¿Qué es Guadalupe Cárdenas? Guadalupe Cárdenas es una de nuestras mejores escritoras, narradoras y poetas del Estado de México. En este libro titulado En hilando recuerdos de Luis Nishizawa, publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura, Guadalupe Cárdenas ha entrevistado a Nishizawa, pintor y muralista mexiquense contemporáneo, para realizar un retrato de este ser humano que ha plasmado sus ideas, conceptos, voces, silencios y caminos sin retorno en sus paisajes, retratos, naturalezas muertas, dibujos y otras creaciones que han dejado huella en el arte plástico mexicano y mundial. Además de la enseñanza de técnicas y temas que ha logrado transmitir a sus alumnos, porque Luis Nishizawa es maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios en el país. Adquiere el libro En hilando recuerdos de Luis Nishizawa, escrito por Guadalupe Cárdenas, publicado por el Gobierno del Estado de México. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán.